El PSOE es una catástrofe para España y debemos hacer todo lo posible para que el PSOE sea expulsado de todas las instituciones y sea castigado por su gigantesca traición. Y el PP debería darse cuenta de eso, no debería jugar a una equidistancia entre el PSOE y Vox, en la que normalmente acaba siempre más cerca del PSOE. Ha llegado a decir estos días, os tiene miedo a vosotros, os tiene miedo a vosotros, tiene miedo a vuestra movilización, tiene miedo a que recobréis la esperanza, tiene miedo a que no penséis que somos todos iguales y que hay algunos que podemos hacer una cosa distinta. Eso es a lo que tienen miedo y tienen mucho miedo a que votéis mal, porque acaban de decir que si no votáis correctamente igual hay que repetir las elecciones. Que no quieren pactar con Vox y que si no les dais una mayoría absoluta, pues igual hay que repetir las elecciones. Alguno dirá que lo paguen de su bolsillo, es mucho peor que el dinero que se gastan. Es realmente un insulto a todos los votantes, porque si los castellanos y leoneses no dan una mayoría absoluta a nadie, están lanzando un mensaje de que hay que hablar y hay que pactar entre diferentes. Y al PP no le apetece gobernar con nosotros, y a nosotros nos apetece muy poco gobernar con ellos. Igual menos, esto no es una cuestión de gustos, es una cuestión de responsabilidades y de respetar el resultado electoral. Que no tengo ninguna duda de que va a ser determinante para Castilla y León, va a cambiar el rumbo y va a poner a Vox en la dirección de la Junta de Castilla y León. Y cambiando las políticas. Gracias.